Cuando el pueblo anda a su voz, nadie lo puede detener, siente la fuerza de su canto que no habrán de someter. Oye fuerte en tu interior, como le suena cual tambor, en la frecuencia de un mañana que salga el sol. Europa está cerrando las fronteras, está cerrando a la gente que huye del horror, de un horror muy similar a lo que pasó ayer en Niza, no podemos perder la humanidad de Europa, no tendría sentido esta unión sin nuestra humanidad. Música 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 De los refugiados que es muy importante a nivel mundial, y más aquí. Yo vengo, soy Martí Sagrera Capdevina, en vivo en Madrid, y estoy especializado en el tema de las pancartas, como ves. Música Y Europa, antes y de nuevo que la situación de los refugiados, tiene que aprender mucho que se está jugando su carácter como sociedad civil en este tipo de problemas. Los políticos están sujetos a más restricciones, a las que a lo mejor podríamos pensar. Pero la respuesta tiene que ser coordinada, y la no respuesta es responsabilidad de todos. Música 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 De momento ya me he encontrado un montón de compañeros que están en la misma lucha que yo, un montón de gente consolidaria, un montón de gente que está indignada, y un montón de gente cabreada como se están portando sus gobiernos. Música Música Reivindicar la dignidad del ser humano, la de ellos, la nuestra y la de todo el mundo. Música 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 En su cabeza y con la persona de al lado, delante y detrás, que vaya como generando ideas, y esperamos a la asamblea. Música 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 La iniciativa de la caravana surge de plataformas de solidaridad con los refugiados del País Vasco y de Navarra que contactaron con algunas otras plataformas y Madrid, concretamente la red Solidaridad Acogida nos lanzamos a hacer una convocatoria de encuentro estatal que se celebró el 5 de junio en Madrid donde decidimos la fecha de salida y organizar autobuses que viniésemos a Grecia La idea de caravana tenemos que asumir que es de todos porque todos hemos formado parte todos hemos puesto nuestro grano de arena y una caravana de este tipo no sale si un montón de personas no le meten energías entonces eso no vamos a poder transformar nada si no creamos una identidad colectiva y una manera de funcionar sana, democrática y en la que nos sentamos todos parte de este proyecto ¡Gracias! 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 A ver, escuchadme un momento. No damos turnos de palabra, escuchamos a la gente de la coordinación y luego cuando acaben, seguimos. Le hemos trasladado nuestro agradecimiento por habernos... Íbamos trabajando ya prácticamente más de un año en la asociación. Nuestro objetivo principal es dignificar la causa de los refugiados y conseguir dar voz a todas esas personas que a día de hoy siguen estando encerrados, siguen en centros de internamiento y queremos denunciar las durísimas condiciones en las que están viviendo. Por eso entendemos que la situación debe de cambiar, debe de ser un apoyo ciudadano y lo que estamos buscando es cada día conseguir más visibilidad en medios alternativos, en medios generales, conseguir que la conciencia que tenemos ahora mismo sea un grito, sea una llamada a nivel nacional y conseguir que lo que hoy día estamos defendiendo unos pocos llegue a ser una marea de gente. Hemos invitado gente de varios países de Europa y estamos tratando de construir un espacio donde se juntan las distintas luchas internacionales y también los refugiados que están aquí en Grecia, en distintos campos. Estamos tratando día estamos tratando día en día de comunicarnos con los refugiados construir una idea clara de qué se trata este encuentro y por qué los invitamos y también construir con otra gente que han venido de otros países luchas por el futuro. Los campos de refugiados se ven abrir debemos tirar abajo el muro de la vergüenza romper con el pacto Unión Europea Turquía y salir de esta amnese colectiva que hemos firmado por el cual estamos condenando a millones de personas a sufrir, a morir y les estamos condenando a una vida injusta que nosotros mismos hemos huido en el pasado. Música 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 Creo que es mejor que las otras familias. Creo que es mejor que las otras familias. ¿Puedes salir fácilmente? Sí, podemos salir todos los días. Gracias por ver el video. Hoy la Caravana Grecia, en su objetivo de denunciar las políticas europeas, ha decidido sumarse a la acción que No Border tenía programada aquí en el centro de detención de Paranesti. El objetivo sería el de visibilizar y recordar que existen estos centros de detención en los que se encierran a las personas por el mero hecho de estar en situación irregular, de no tener un papel o un documento. Hemos podido entrar como unas 20 personas para observar las condiciones del campo. Hay unas 300 personas que llevan cuatro meses de diferentes territorios, pues había gente afgana, marruecos, argelina y pakistaní. Nos han pedido que luchemos día a día, day to day, y que ellos quieren salir de allí. Llevan cuatro meses, están muy preocupados por si la deportación se produce en poco tiempo. Parece ser que no están más de dos meses y les preocupa ir a los campos de refugiados griegos, pero les preocupa sobre todo ir a los campos de refugiados de Turquía. ¡No Border! ¡No Nation! ¡Medic y a Inmigrant! Como coreanes de 엄마, sóloıyla un correo de la madeja. Los campos de refugiados si son tropas tend subscriptions, que comenzaron a la división de refugiados. Les sentimientos городos, parkas de refugiados. Los campos de refugiados muchachos de refugiados, los campos de refugiados verdaderos dentro de Commander tay. Los campos de refugiados brothers asustados es un fallo alto de rada regardless de origen los que ne dotan lo que decían esto. Autorado está conformado sin hacer beneficio. Oper No se puede garantizar que no haya otra gente que piensen y quieran actuar de distinta manera. Yo creo que, a mí me parece que es más amable para los demás, ¿sí? E intentar no emitir juicios a la persona que está hablando. Creo que es indispensable que vayamos con ellos hoy, que estemos apoyándoles y que mostremos el apoyo y la solidaridad que hemos venido defendiendo. Pero que, al fin y al cabo, se mantenga la pluralidad del grupo. Muchas gracias. ¿Tenemos que participar como caravana o no? ¿Volemos? Uno, dos, tres, estos me los sé. ¿Quién más? Cuatro. Yo soy de la bandera de Macedonia. Sí, sí, ¿verdad? Es de fruta. Nuestro objetivo era llegar hasta la misma frontera donde estaba antiguamente el campamento, donde está la estación de tren y donde están las alambradas que imposibilitan el paso de frontera entre el territorio ambacedonio y el territorio griego. Nada más salir los cinco autobuses de la caravana, camino de Idomeni, hemos sido escoltados por la policía y apenas unos kilómetros antes, tal vez 15 kilómetros antes de llegar a Idomeni, nos han hecho parar y nos han prohibido expresamente el poder llegar a la frontera, aduciendo que es una zona militarizada y que no se permite el paso de personas civiles. No quieren esa imagen, por eso íbamos a hacer esa imagen, la imagen de las concertinas, de las esto, por eso no quieren que lo saquemos, quieren que estemos aquí en un sitio iluminado. En esos momentos hemos creído que era oportuno negociar con la policía donde poder visibilizar las acciones que habíamos propuesto y hemos negociado hacerlo en un puente que está a apenas un kilómetro de lo que es la frontera. ¡Vergüenza! 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 La Reformas tiene el objetivo de denunciar todo tipo de violencia, sobre todo la sexual, que las mujeres y las niñas están viviendo en estos momentos detenidas en los campos. Hemos terminado haciendo este gesto, que debe ser el signo de las mujeres turcas, para levantarlo. Y luego hemos terminado esto, que es nuestro signo. ¡Gracias! 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 Es un poco sorpresivo esta acogida, ¿no? Porque otras veces hemos hablado en las embajadas y nunca nos han recibido en la calle. Le entregó el escrito, no sé si mis compañeros... No, 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 hay un registro. Nos gustaría saber qué se está haciendo el Estado español respecto a estas personas. Y luego, logísticamente es complicado, a veces se desplazan de los lugares donde estaban acogidos, se dan a otro, las cifras, que no son las que puedan esperarse, pues... Las que puedan esperarse, no, no son las que el Estado español se comprometió a coger. Venimos a reivindicar el cese de las políticas migratorias que están dejando a miles de personas en una situación terrible, en una situación absolutamente inhumana. Pedimos que se abran las fronteras y pedimos a nuestros gobiernos responsabilidad a la hora de tratar a la gente que huye de la guerra y que huye de una situación de extrema pobreza, precisamente en muchas ocasiones por políticas generadas por los propios gobiernos que en este momento les cierran las puertas. Los inmigrantes no son nombres, son humanos. Y tenemos que estar con ellos. Bienvenidos a todos. Tenemos que estar todos unidos. Queremos estar sobre la Unión Europea. Tienen órdenes de que nos van a seguir en todo lo que queda de viaje, de donde tienen que parar y de donde nos están esperando. ¡Mujer y refugiada, doblemente maltratada! ¡Europa, canalla, abre la muralla! ¡Europa, canalla, abre la muralla! ¡Estas son nuestras sangueras! ¡La misma canción que huela, la misma canción que huela! La caravana abriendo fronteras surgió el año pasado a raíz de unión de varios colectivos que trabajan con personas migrantes y refugiadas. Entonces viendo todas las políticas perniciosas y perversas de la Unión Europea y de España con el trato a estas personas y la vulneración de derechos humanos que estaban sufriendo fue una idea que surgió de varios colectivos. La idea era visibilizar a estas personas que estaban paradas en Grecia después del tratado de la Unión Europea con Turquía que se había quedado ahí en un espacio muerto, no fue una muerta ni para adelante ni para atrás. Y es continuidad de otra protesta que se hizo el año pasado de una caravana a Grecia y este año a ver propuesta ir a... Claro, el año pasado la idea que surgió fue ir a Grecia porque en aquel momento era el punto caliente donde estaban tantísimas miles de personas allí sufriendo vulneración de derechos humanos sin saber qué iba a ser de su futuro, sobre todo el incertidumbre que tenía. O sea, ya se iban a ser repatriados a Turquía, repatriados a destino, o sea, procedencia o iban a pasar años y años en campos de refugios. Y bueno, sí que salían noticias en la prensa y demás, pero no se estaba haciendo nada a nivel político. Entonces la idea de la caravana era una visibilización política y una denuncia política de lo que estaba pasando y exigir que se cumplieran, ya que ya los cupos son ridículos, de asilo, pues ya por lo menos que se cumplieran, a lo que fueran los ridículos cupos que no se estaban cumpliendo y sobre todo el tratado con Turquía, que todas sabemos lo que supone ese país con respecto a la violación de derechos humanos, pues de volver encima a esas personas que han pasado todo ese trance, que han tenido que huir de países de conflicto, volverlas a Turquía y era ya como la vulneración de la vulneración de la vulneración. Entonces la idea era visibilizar y denunciarlo públicamente. Fue como un impulso ciudadano, una iniciativa ciudadana, pues ante la situación que veíamos todos en las noticias todos los días, de decir, hay que hacer algo, hay que denunciar esto de una manera que sea visible. Y la verdad es que se organizó de una manera espontánea, súper rápida. Digamos que en menos de dos meses estaban montados ya los apobuses para ir a Grecia, a todo el itinerario, a un sitio donde dormir, a un sitio donde se iban a hacer actos. Y bueno, le hicimos coincidir, se hizo coincidir en Grecia con un campamento que había de no bordes, no fronteras, y la verdad es que fue bastante espectacular, ¿no? Pues eso, la dificultad del viaje, ¿no? Que eran muchos kilómetros para hacer un autobús, pero que la idea era visibilizar esa caravana. Pero luego, sobre todo, allí en Tesalónica, que fue donde estuvimos la mayoría del tiempo, pues fue impresionante porque había gente de muchas ciudades europeas, de muchos países europeos. Y luego nos fuimos también a la Embajada Española, a Atenas, pues a hacer, no sé, nuestra crítica allí, a decir que, bueno, que no estábamos cumpliendo con los grupos. O sea, como que esas dos partes de, por un lado, pedir que se cumplan todas las resoluciones y las normas que ya se han acordado, los acuerdos que se han hecho en Europa, y que ya están, que no se cumplen. Y todavía pedir algo más, pedir, encontrar las mafias, un pasaje seguro para la gente, y que la gente venga con dignidad y con derechos, sobre todo. Y este año, habéis decidido que la siguiente acción protesta es la Medilla. ¿Cómo va a ser ese itinerario esta vez? ¿O qué acciones vais a realizar? Sí, el año pasado yo creo que ya fue a la vuelta, ¿verdad? Desde el autobús ya estábamos planeando qué hacíamos el año primer. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente destino? Y evidentemente, claro, chocaba mucho haber ido en autobús hasta la Embajada de España en Atenas a exigirles que faciliten los trámites de asilo y conseguir que vengan refugios aquí cuando nosotros tenemos la frontera sur, que es, yo creo, la frontera de África con África y la frontera sur más perversa de todas las que hay, que ni Italia ni Grecia es como la valla de Ceuta y Melilla. Y además es la fuente de inspiración para las demás fronteras represivas de Europa porque Hungría y compañía cogen muchas ideas de lo que se hace en frontera sur. Entonces la idea era, bueno, es que no tenemos que irnos a otro país a ver cómo se vulneran derechos humanos, si en realidad nos estamos vulnerando y violando constantemente a cuatro kilómetros de casa. Entonces esa fue la idea. La idea ahora es visibilizar también y denunciar políticamente lo que está pasando en frontera. Recordar lo de las devoluciones en caliente, que es una de las perversidades mayores de la ley Mordaza. Y la idea es partir desde Madrid, el 14 nos juntamos en Madrid, las personas que vienen de la parte norte del Estado y de otras partes, y abajo nos juntas a Sevilla al día siguiente, el día 15 de julio, salimos desde Madrid hacia Sevilla y allí haremos ya un acto, iremos a Algeciras al día siguiente para denunciar la situación del CIE allí y visibilizar que pues eso como en los CIEs, que son también espacios en teoría que deberían respetar los derechos humanos, es un CIE, es una cárcel de alguien que tiene un problema administrativo y eso no, o sea, yo siempre cuando hablo del CIEs, que yo hablo mucho por, no somos delito, en realidad es, la gente nunca lo piensa, pero es, tú te has aparcado mal y te vas a la cárcel, eso es un problema administrativo. Y estas personas, el delito no es un delito, es una falta, es un problema administrativo. Entonces, denunciar, hay que denunciar esa situación, estamos metiendo a la gente por una multa. Después iremos, creo que es a Málaga, ¿no? Siguiente, después de Algeciras. Sí, vas a Málaga a coger el ferry para Melilla y en Melilla estaremos tres días, pues eso, queremos intentar hablar y llevar, traer los testimonios, que es algo que también hicimos el año pasado, pero también conseguimos entrar en un CIE en Grecia, entrar en una representación para ser un poco observadores y coger testimonios de las personas que estaban allí. Y lo que queremos hacer también en Melilla es conseguir, pues eso, tener un poco una capacidad de observación de verdad de lo que está pasando, intentar hablar con gente deporteadora, intentar hablar con colectivos de inmigrantes que están allí, y bueno, intentar ayudar a las pocas personas que están allí bastante solas ayudando a los migrantes porque no hay muchos colectivos trabajando en Melilla. Melilla debe ser una zona bastante hostil porque la población no está muy concienciada con la situación de estas personas y entonces, pues eso, colaborar un poco y dar visibilidad al trabajo que se está haciendo allí y intentar que haya más trabajo y más ayuda para estas personas que están. ¿Y cuántos colectivos están detrás de Abriendo Fronteras? ¿En la página web que tenéis están todos? Sí, ¿no? Sí, hay más de 100. Hay más de 100. Y para poder apuntarse, porque supongo que hay gente de todos estos colectivos, pero cualquier persona se puede apuntar a la acción. Sí, sí, bienvenida que es, ¿verdad? No, tal vez más, pues seamos mucho mejor. Si llevamos 10.000 a Melilla, no vamos a caber. Vamos a caber en el plazo que tienen de territorio, pero mucho mejor. Ya nos expandimos. Por un lado eso, ¿cómo puede apuntarse la gente? Y por otro lado, ¿cómo puede aportar la gente también a la acción? Si hay alguna cosa que necesitéis... En realidad, para inscribirse, se ha inscribido uno a través de la web, que es abriendofronteras.net, y el coste del viaje de este año son 150 euros. El autobús y el ferry. La comida ya se intentará cubrir de forma colectiva lo que se puede y demás, pero bueno, más o menos que cada uno cobre descuenta. Entonces, no tenemos en realidad aportaciones externas a la inscripción. Bueno, pues... Y luego la estancia allí, lo que todavía no estamos muy seguros, como va a ser el Melífero, Melilla, los días que vamos a estar allí. Y en los demás sitios, en las demás ciudades, pues siempre serán espacios que nos ceden, espacios ocupados o centros sociales, o el Poli-Deportivo, o sea, depende de cada sitio. ¿Tenéis apoyo de los ayuntamientos de estos sitios? Normalmente sí, el problema básico de este trayecto de este año es Meliz. Porque no hay muchos sitios y que tampoco institucionalmente no nos apetece mucho que vayamos. Y luego las distintas ciudades donde vamos, va a ver actos, donde la gente puede participar. En Madrid será el primer acto, que será el día 15 por la mañana, entonces ahí sí que vamos a pedir a la población que no vaya a Melilla. Un viaje de 4 o 5 días, a lo mejor no puede todo el mundo, pero lo que son los actos que se van a realizar en cada una de las ciudades, pues sí vais a darle difusión para que la gente pueda participar aunque no vaya a la caravana. Sí, una de las ideas centrales es que aunque vayamos a Melilla y llegamos a Grecia, es que una de las cosas que queremos decir es que la frontera es única. O sea, la frontera abarca a todo. Tenemos una única frontera y la frontera es europea. La frontera no es de Melilla, la valla no es de Melillilla, la valla es nuestra. Es de todos los gobiernos que estamos ahí, no solamente del gobierno español, sino de todos los gobiernos y todos los países que están consintiendo que esto se produzca. Porque también hay mucha gente refugiada en los Balcanes y también están con problemas de que los están impulsando. O sea, que lo que queremos decir es que Europa se está blindando, se está blindando contra todas las personas que vienen, en todos los sentidos, o sea, tanto las personas refugiadas de guerra porque huyen de un conflicto armado, como las personas que huyen del hambre, que es otra fuerza imperiosa, quiere decir que también te matan y entonces que se encuentran todos los refugiados que se llaman económicos. Pero que nosotras no queremos hacer distinción aquí. Por eso también en nuestra edición los CIEs, que también la hemos hecho aquí en Madrid, en el CIE de Madrid, porque en los centros de intercambientamiento de menores, extranjeros, porque es eso un poco lo que queremos decir, que ellos ya son todos uno y nosotras tenemos una sola valla que hay que romper físicamente, pero también a nivel de leyes y de acuerdos y de todo esto. Bueno, pues a mí me ha quedado todo claro. Sí, al final hay recorrido. O sea, que sí hay una participación muy alta de mujeres, pero aparte de eso también, como hay colectivos de mujeres dentro de la propia caravana, sí que se quiere hacer como una misión transversal, como las mujeres en todas estas situaciones siempre son las que más sufren, o sea, que en todo el trayecto que hacen las mujeres de refugiadas, en los caminos que hacen fuera de eso, de los que se pueden considerar pasajes seguros, pues sufren agresiones de todo tipo, violaciones, esclavitud, las niñas son vendidas, y entonces sí que a la caravana le queremos dar también una misión así, como muy transversal de toda la parte feminista que hay detrás, de todas estas excursiones también. Sí, falta que nos hemos comentado la última parte del trayecto que queremos hacer, de vuelta a Melilla, de vuelta de Melilla, que también va a tener que estar, si nos sale, tiene que estar muy chulo. La idea ya es volver por Almería y estar con las personas que están esclavas de situaciones laborales precarias y esclavidad, y de carácter esclavo que están en los invernaderos, que son personas que sí que ya están en el otro lado de la valla, pero que al final, como decía ella, la valla mental sigue, y la valla del abuso sigue, y hay que denunciar también esa situación. ¿Y realizaréis un acto? Sí, queremos, estamos todavía pincelándolo, pero queríamos hacer algo como de convivencia con esas personas, estar en la vida popular, todavía no tenemos determinado cuál es el acto, pero no era ya una idea, no tanto como de concentración frente a un organismo o una manifestación, sino algo más, como más humano, pero en colectivo. Pues si queréis aportar, ¿cómo se llama? No, yo quería hablar un poco de la frontera, que acá está esto, se nos ha acabado. De las fronteras mentales, ¿no? De que tenemos aquí los inmigrantes muchas veces muy cerca y nos cerramos ante ellos y están ahí, pero no los vemos o no los queremos ver, son nuestros vecinos y los tenemos invisibilizados o porque no nos interesa, porque en realidad es un dolor de corazón lo que sus vidas nos cuentan. Y esas fronteras yo creo que también hay que romperlas, que a veces son incluso más difíciles porque son de otra, o sea, no son físicas, son mentales y pues dan más trabajo. Pues nada, animar a la gente que se apunte. Sí, que se apunte a la gente y que nos difunda, porque la idea el año pasado era denunciar y conseguir romper también el techo de cristal mediático que ocurre con este tipo de actos y este tipo de denuncias. Lo conseguimos a través de nuestros medios, pero siempre nos quedamos ahí, pasa con todas las noches, y todos los movimientos que ya hacemos grandes cosas y grandes logros, porque hacemos grandes logros, pero al final el techo mediático, el techo de cristal no lo terminamos de romper, entonces necesitamos nuestras redes, evidentemente, van a estar ahí y por detrás, mientras nos gastamos de camino, pero cuantas más personas haya involucradas, difundiendo y dando voz a lo que, no a lo que hacemos nosotras, sino a las quienes queremos dar voz nosotras, que es el fin y esa es la idea, pues podremos conseguir llegar a más gente, concienciar a más gente y romper las barreras, como decía mi compa. Sí, ¿se han puesto en contacto con vosotros algunos periodistas de medio o algo? Porque el año pasado, creo que algunos querían ir en el autobús, no sé si este año ha habido algunos medios que se han puesto. Sí, pero bueno, al final, Televisión Española no da bien. Televisión, seguro, no. Y Telemadrid tampoco. Pero sí que queremos agradecer, que las esposa veo vinieron los compañeros de Telemadrid en el exilio, que eran de la gente que estaban despedidas de Telemadrid, y que bueno, pues tienen ahí su propio canal de noticias, y todo el camino, estuvieron en todas las organizaciones, pero además cargando con su equipo, que eso sí es un añadido. Sí, estuvo con texto, pero con contexto también. Y es lo primero que hicimos. Pero bueno, Telemadrid no sé si quieren apuntar este año, ustedes son bienvenidas, y no sé, la razón y el ABC. No sé, nos va a gustar a nosotros. Claro, que es una lástima, porque el año pasado la manifestación en Tesalónica, que a mí me pareció maravillosa, y estupendísima, y donde se sacó a gente de los campos de refugiados, a veces, algunos son muy cerrados, otros no tanto, pero algunos están cerrados, porque la mayoría de los campos de refugiados están organizados y controlados por la policía, o por el ejército. Entonces, tienen una norma muy estricta de traer y salir. Entonces, conseguimos que salieran, no solamente de la caravana, sino también el campamento de los vuelos, pagando autobuses y todo, y a ver, para que traer a la gente, hicimos una manifestación todos juntos, de gente refugiada, con todas las personas que venían de toda Europa, que a mí me parece una cosa maravillosa, y que no sucede todos los días, y es que la cobertura, en Tesalónica, en Grecia todavía, desde España lo vieron por algunos mediados independientes, periodistas independientes, a través de Twitter, o a través de... Pero es eso, los medios grandes, los más y media, no se preocupan mucho por... Nada, nada más media nada. Una pena, ¿no? Sí, porque además fue muy... Era muy fuerte, emotiva. Muy emotiva, entonces... Sí, es lo que dices tú, eso es cúlido, no tiene su tienda, ¿verdad? Que era entre la manifestación tan brutal y tan emotiva, donde montones de personas de Europa se unen con personas refugiadas para exigir derechos humanos, y era eso contra hablar una plaga de medusas en el Mediterráneo, y optaron por la plaga de medusas en el Mediterráneo. Y eso también, claro. Y eso, imagino que no se ve las buenas medusas. Esas son las noticias que hay.